La verdad que muy contento por la invitación, por la participación de estas dos leyes, digamos, referentes a salud. Y bueno, una de ellas, importantísima, que es el tratamiento del piso pélvico. Nosotros, si bien eso se trabajaba de una forma aislada, hoy por hoy tener una ley, eso implica la obligación y poner todo lo que nosotros tenemos a trabajar sobre eso. Así que, contento, muy contento, porque es un cambio realmente muy importante para los pacientes que tienen este tipo de problemas, que son muchos. ¿Cuáles son esos tipos de problemas? Mirá, tenés un montón de cuestiones desde trabajar con un paciente que se va a hacer una cirugía de próstata, para que no quede después con pérdidas de orina. Pacientes con prolapsos, mujeres con prolapsos. Hay una infinidad de patologías para trabajar, pero generalmente esas son las dos patologías más grandes que nosotros tenemos. ¿Cuál es el porcentaje, ministro, pacientes que presentan estos patologías? Y eso depende de la edad, depende del tipo, digamos. Por ahí hay mujeres que tienen varios hijos, personas que tienen una cirugía de próstata ya a larga edad. Entonces, va a depender mucho también del tipo de cirugía que hagan, pero un porcentaje importante de personas tienen eso, y no solo personas grandes, sino personas jóvenes también. Así que para nosotros es muy importante tener una ley en donde se pueda trabajar con esto. Y también se suma hasta el nuevo programa, centro de rehabilitación, para toda la provincia, bueno, que ya lo hablábamos, va a ser sumamente beneficioso y amplía un poco más el trabajo que ya se viene haciendo. Por supuesto, eso es lo que es. Más allá de todo lo que uno pueda venir haciendo en la provincia, en todo lo que es materia de leyes, de trabajo, esto te da un margen y un amplio, te da un marco mucho más importante para trabajar. ¡Gracias!